hola a todos dioses y humanos bienvenidos una vez más a mi canal soy el nakama del nuevo mundo y esta vez con un nuevo vídeo para todos ustedes hoy con un fanfic de shumatsu no valkyria que es idea de uno de nuestros fieles seguidores del canal hay que acotar muy bien eso él siempre está atento a lo que se sube y me hizo llegar una idea de un fanfic que él tenía y que vaya está buenísima así que mi amigo ismael un saludo para ti y gracias por dejarme compartir este fanfic con todos el crédito es de él pero vale decir que le agregué algunas cosas para meterle en contexto a esta historia así que bien antes de empezar si ustedes tienen ideas teorías o quieren que alguna de sus ideas salga dentro del canal no duden en escribirme a mis redes sociales en donde yo estaré gustoso de responderles y tomar en cuenta sus ideas para mucho más nuevo contenido también quiero agradecer a javier soto quien me escribió por el facebook del canal y realizó un hermoso banner el cual está directamente adecuado al canal si ustedes aún no lo han visto vayan a verlo está posteado en las redes sociales dicha foto se ve muy bien ahora sí vamos con el fanfic pues ahora hay que agregar de que este fanfic está protagonizado por dos personajes que no están en el rango estos personajes son una diosa y un humano los cuales batallarán por ver cuál de los dos bandos se lleva a la victoria por lo que trataré de crear una trama de cómo se podría integrar a este fanfic a la historia bien estamos en el último combate de ragnarok y los dioses llevan la ventaja con un combate sobre la humanidad la humanidad necesita ganar para igualar y así tener la posibilidad de ganar el último combate hay una enorme tensión por los acontecimientos que vendrán y los que ya pasaron pues en el anterior combate rasputín perdió contra buda el cual se alzó con la victoria pero sintió que traicionó a la humanidad después de eso en los pasillos este es atacado por visamonte el cual fue fácilmente derrotado por buda pero las cosas no se quedarían así ya que los dioses de la fortuna atacarían al bando humano como venganza dejando a nostradamus fuera de combate y ambos bandos sin un competidor zeus al enterarse de esto entre en cólera por las acciones de los dioses y no puede creer que esto haya sucedido ya que entre tantos dioses nadie quiere enfrentarse a los humanos ya que vieron de lo que son capaces a lo largo de los combates por eso nadie quiere combatir pero de la parte alta de la asamblea de dioses alguien grita yo lo haré y para sorpresa de todos es una mujer si una diosa es la que quiere batallar la diosa que quiere batallar es mamacocha la diosa inca dueña de todas las aguas y esposa del dios viracocha el dios supremo inca este sorprendido le dice que porque lo va a hacer a lo que ella responde por mucho tiempo yo cuide y protegía a los humanos de armaremotos oleadas les enseñe a trabajar la tierra y construir a su lado les enseñe todo lo que saben y les di buena pesca y comida y qué pasó ahora ellos me devuelven basura contaminación plástico en mis preciados hijos los ríos mares y ahora lo que hicieron ellos sólo vienen a quejarse ya que no tienen que comer ya decide que porque los dioses les hacemos esto si ellos mismos lo provocaron sólo quiero destruirlos y acabar con sus vidas con mis propias manos esta mola diosa ninguno de los demás dioses se opuso aceptando que ella batallar en ese mismo instante brunin se encontraba pensando en qué hacer si entrar en esta batalla o en la última ya que de todas las valquirias sólo quedaban dos por lo que ella decide ser la última en entrar pase lo que pasa y empieza nuevamente a buscar en los archivos de la humanidad y encuentra uno de los archivos más interesantes y se pone a ver el perfil de este hombre el cual era conocido como el varón rojo este hombre llamado manfred albers feinberg von ritz kotfen era un hombre interesante el cual manejaba un casa alemán y él era uno de los haces en la guerra derribó a más de 80 aeroplanos enemigos en la primera parte de la guerra ya que conocía las montañas y el clima lo usaba de aliado para la guerra este era considerado un hombre amable ya que no le importaba la nacionalidad de sus enemigos si estos estaban malheridos él los dejaba escapar por lo cual ambos bandos los respetaban sus mayores victorias las tuvo a bordo de un avión albatros el cual fue clave para la guerra brunil piensa en él y antes de que lo llame aparece un avión sobrevolando el escenario podría este avión ser mi bolo a lo cual brunil le dice con gusto antes de eso vemos como el avión aterriza a su lado y él le dice con gusto señorita estaré batallando a su lado en ese instante se transforma el bolo en el avión y obviamente entra a la batalla directo se nos muestra la arena una arena algo cambiada y con altos picos nevados muchas nubes y un clima algo complicado de ver esto obviamente lo explica heindal en el momento que los empieza a presentar a los dos de forma épica y empieza la batalla obviamente esto va a ser muy complicado y heindal dice balón rojo les presento al mejor piloto este nunca falló era un rayo entre los cielos y si te veía eras hombre muerto ahora está aquí para matar a un dios o diosa él era impulsivo pero amaba su país y su nación pues para traer paz hay que luchar y bueno empecemos próximamente heindal presenta a mamacocha como la diosa suprema de todas las aguas parte importante del mundo que enseñó a los hombres a trabajar la tierra construyó a su lado e incluso le dio de comer por lo cual los dos se ven de frente y varón rojo versus la diosa inca mamacocha empieza pues la diosa de la tormenta los castiga con tormentas a aquellos humanos que hacían guerras y se presenta varón rojo en el campo y el campo se convierte directamente en una tormenta la cual es utilizada por mamacocha a su favor y la niebla también cubre totalmente las montañas antes de eso se ve obviamente que varón rojo empieza a analizar el combate pues la pelea de varón rojo inicia y éste se disculpa con la diosa por lo que va a ser y ella le responde no me hables humano tú llevas en la sangre de tus hermanos que has matado me vienes a hablar a mí sobre esto obviamente les parece importante la guerra ella se retira y empieza la pelea en esas montañas varón rojo las conocía perfectamente ya que sabía cómo podría cubrirse gracias a la montaña y obviamente el estruendo de los rayos lo ayudaría para cubrir el sonido de su avión y eso le daría la ventaja tiene una valquiria muy similar a la que tuvo simo haya él entra y la diosa se empieza a enraizar y alzar mucho más está con su niebla vuelve a taparse pero esto considera un grave error por lo que varón rojo sabía que el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de niebla es donde ella se encuentra y dispara recibe una bala en su brazo y la diosa lanza truenos y rayos para asustar al enemigo pero para varón rojo los truenos es algo común y sólo son los cantos de los pájaros en comparación a ese sonido varón rojo no era tonto este entra entre los lugares de la montaña que los protegen pues conoce demasiado bien dicho lugar es el patio de juego para él pero para la diosa se empieza a molestar porque está herida un brazo y una pierna además ésta empieza a lanzar nuevamente más potentes rayos esto la vuelve a debilitar y rompe gran parte de la montaña donde estaba varón rojo pero ella ya está un poco débil por el exceso de poder que ha demostrado sus rayos ya no son tan veloces y varón rojo le dice que la guerra es algo más que sangre es poder es tener libertad es poder proteger a tu familia la guerra no es algo que los humanos desearán los mismos dioses los mandaron mandaron a la guerra porque no dan alimentos a los demás y no no pedíamos obviamente cosas para nosotros acaso los dioses no se aprovechan de esta situación de los humanos ellos nos enseñaron sobre la guerra y tú no deseas la guerra tus tormentas no dejaban que la cosecha surgiera y si no peleábamos por eso si no peleábamos por comida con otros pueblos para tener alimento esto no hubiera sucedido la guerra no se diera si los dioses dieran a los humanos los recursos necesarios y también tenemos la culpa nosotros ya que los humanos nos aprovechamos demasiado de las cosas pensamos que somos superiores a cualquier otra especie a ninguno de nuestros hermanos los animales los respetamos no hacemos bien las cosas contaminamos y dañamos todo lo que ustedes nos dieron en parte es error de los dos nosotros por creernos superiores a cualquier otra animal o especie que pise la tierra junto con nosotros y ustedes por creerse supremos y hacer las cosas como les dé la gana esto hace reflexionar a la diosa y mientras esto pasa logra distraerlo y dispararlo el disparo apunta directamente a su cabeza a lo que la diosa trata directamente de esquivarlo y varón rojo le dice perdón pero debo proteger a mi gente para un guerrero o salvas a tu gente o la condenas la diosa vuelve a esquivar este disparo en el cual iba directo a su cabeza pero en ese instante ella lanza nuevamente otro rayo que logra tumbar parte del avión y dañarlo directamente un poco más de lo que ya se encontraba afectado por los rayos en ese instante con sus últimas intenciones de poder volar varón rojo intenta atestar otro de sus disparos a la cabeza pero se complica ya que el avión empieza a ponerse demasiado inestable al momento que éste empieza a tener inestabilidad no puede apuntar y la diosa trata de aprovechar cosa que hace que varón rojo termine en el piso con su avión el avión queda prácticamente destruido y por ende el volón ha terminado es muy complejo lo que va a pasar pero lo que la diosa no sabía es que varón rojo no solamente hizo que el volón sea su avión sino que prácticamente convirtió su ropa en un propio volón ya que ésta estaba unida prácticamente a su avión gracias a esto él con sus manos logra golpear a la diosa este dice jamás he golpeado una mujer pero no voy a intentarlo no voy a dejar de hacerlo ya que quiero proteger a las personas que amo en ese instante empieza una batalla a golpes con la diosa la diosa no tenía tanta resistencia a comparación de otros dioses y esto hace que ella se desplome al piso diciéndole varón rojo no te voy a matar yo no soy de las personas que matan así porque si tú estás mal herida así que puedes irte y déjame salir con la victoria de aquí en ese instante se da la vuelta y sale caminando de ahí la diosa en su shock en el que se encontraba derrama lágrimas ya que al fin encontró un humano que era bueno de corazón y que obviamente le había ganado y le había permitido seguir con vida dejando así de su lado todo el enemigo y todo el mal que tenía aparte los humanos se alzan con esta victoria y ahora las cosas están igualadas todo se decidirá en la última batalla y brunil se prepara para hacer su aparición y bueno que les pareció este fanfic es hasta ahí donde queda no sé qué más podría incluirle ya que me pareció muy interesante dicha batalla y obviamente es que voy a tratar de hacer que las cosas suenen más interesantes además de eso me gustaría saber qué es lo que piensan y si les agrado este tipo de fanfic ya que me gustó mucho hacerlo la verdad no creí que me iba a quedar también ya que pienso que me quedó bien si ustedes no quieren perderse ningún contenido que se suba al canal les recomiendo darle like a este vídeo suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para así estar al tanto de todo lo que subimos en el canal como siempre antes de despedirme les deseo un buen día soy el nakama del nuevo mundo y nos vemos en un próximo vídeo